Lo bueno que se va Bueno amigos, comenzamos con un video más Acá ya presente con Jackie Muy feliz y muy contenta, por cierto Hola, hola amigos Hola, buenas tardes ¿Qué tal estás, amigo? Aquí estás un cuento de Wicho, eh Aquí está Jackie, muy feliz Pues, no sé su felicidad No sé yo cuál es Está muy feliz porque Su chon va a cumplir años, dice ¿O no? Aquí ya está arreglando Su regalo para él ¿Qué calidad? Lo que van a ver en el video Chiqui, hacer los corazones ¿Dónde está? Ahorita te voy a ir a traer la tija ¿Uno es? Quiero corazón así grande Otro más pequeño y otro más pequeño Tres clases de corazones Así, mira, porque lo quiero poner Aquí el corazón, aquí otro y aquí otro Que se vaya así ¿Como una flecha? No, que es solo así Wicho así Vos sí, vos sí vas a jugar a su mujer No, este O pongamos así Pongamos si fuera tu cumpleaños O algo Así que te gustaría que te regalara No me lo ha visto O sea, cuando fue tu cumpleaños Yo no sabía que regalarte A más que vea Chon Me dijo que lo que se va porque Lo que se puede poner y todo Pero algo Aparte de la ropa interior ¿Qué se le podría regalar a un hombre? ¿Está bien lo que yo le voy a regalar a Chon? Sí, por una parte sí está bien Porque él lo va a utilizar Va a usar los zapatos Va a usar la playera Ajá El pantalón Sí, sería una bonita opción, ¿verdad? Oh, sí Como dijo uno Cuando uno quiere de verdad No importa el detalle que le regalen a uno ¿O qué crees que sí? Sí, no importa Vaya, a ver Si te regala una rosa Pues yo sé que esa rosa va con amor y cariño, ¿verdad? Aunque no sé Es una gran cosa que se diga Pero es un detalle que está recibiendo uno de De la persona que uno lo quiere ¿O no es así, chica? Pues sí Pues sí Sí, sí, digo yo Chica, intenta con esas luminosas que perdí mi tijera No perdiste No sé, no tengo cuestión ¿Lo trajiste ese día? Sí, me la traje con el cuento de Oh, pero están bien duros Sí Le voy a poner pausa mucho y me voy a llamar a mi tía Tienen que hacer un montón de pequeños van Sí, ya van quedando bastante calidad los corazones de ahí Ya aquí ya están Tratando de pegar ese papel No sé cómo se llama ese papel Pero igual ¿Cómo se llama ya qué? Ay, no sé, fíjate Vamos a ver ¿Cómo lo compras? Es que como ya hice De la caja La chiqui la mandé a hacer allá Y eso le dije que me dieran del papel Que se utilizó Solo eso lo dijiste Ay, chiqui ahí está luchando con esa tijera Que está súper finida Que con cuidado está haciendo Está muy dura Está muy dura Sí ¿Por qué échale aceite? ¿No tienes aceite? Solo de comer No, hombre, aceite De otro Sí No, porque no es muy liso Por eso te digo que solo de comer Un poquito de aceite Que el leche se pone suavecito ¿Por qué? Hoy no está Marcos Porque él salió a hacer un mes Ni... Ya si ya no tarda en venir Creo yo Creo no Estoy seguro Sí, y Maynor pues también Tuvo una salida Pues Maynor Maynor no tiene que estar aquí Tuvo una salida De hoy Mira, pues él salió desde la mañana Y no ha regresado Lo que pasa es que No sé qué Dijo que hoy iba a tener Un su día libre, va Entonces nos recordamos Que ya venía su cumpleaños Y entonces era ya que Dijo, hagámosle esto y esto Pero... Y más que él se fue Hasta más calidad Así él Pensará que andamos grabando Así cualquier video, va Y como él no revisa los videos En lo que terminamos Pues entregamos ya Como se llama Y todo así Y ni se iba a saber Ni nada Porque nadie le ha dicho nada Ni siquiera Yo creo que no se imaginan Nada de esto Nadita, nadita Espero de que no Ah, y debemos ir a hacer serenata Ah, sí ¿Eso se lo vas a dar Para hacer serenata? No ¿Cómo sería bueno para serenata? Porque para que se vea Y ya va a llevar la ropa Dimos que se lo vas a dar Cuando llegue Entonces no se la va a poder poner A mí me dio risa Ese día la ya ¿Cuándo? Jackie, tenés silicones Sí, bien Tengo Dejote 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 No Yo solo me arrecordé Dije Cuarta que vi la pistola Que tiene la Jackie Pero Roma le preguntó Si tenía silicones Sí, tengo Le digo Y cuando vino Yo toda inocente O sea, como le digo Yo toda inocente Este corazón Si no me salió bien Vamos a ver ¿Cómo te están ganando los corazones? Yo tenía tijera Mucha Miraba y como no se puede redondear bien Mira este me copando Así tengo el corazón Me topando Mira No, tienes el corazón recto Mira Así Supuestamente Así lo llevo yo Según Tu criterio Según yo Que bien me están saliendo Pero unos Y aquí Y si consigues aceite Solo de comer No hombre Otro aceite no consigues ¿Dónde papito? Donde sea Que voy a conseguir aceite Te voy a preguntar Las angas Si tiene una Que me refre Bueno Dale ahí Para mí Dame la tijera Aquí está Escucho pasar Aquí está ¡Sala! Buenas Hasta aquí se ve la grita La Yaki que dice Disculpa tiene tijera Que me frees de forma Está Bien 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 Vamos a ver Yayaqui Los gritos de la Yaki No se escuchan mucho Cebolla Hasta aquí Yaki Ni que lejos estuviera Yo dije yo Que tal vez Dije Iba a ir a dar la vuelta Ajá Y como Eso es algo inocente Y como Para eso Está la ventana ¿Sabes si era De la marita O de las carruzas? Ah mira Esta está mejor ¿Qué tiene esa fue? ¿Qué pasa? Que está muy dura 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 Porque como No la usamos Lo que quieres Es un poquito de aceite Para que ensuavicen Sabes Suave Suave No No tienes Aceite de comida Aceite de pelo ¿De dónde vamos? Aceite de pelo ¿Cuál es ese? Ah Aceite de cabello Aceite de onzo Sí ¿Cuál es ese? Cales ese Mira ya Ya le está quedando bien La caja Y según esa caja Solo va No se va a abrir Solita No Solo Que él saque las cosas Así No va a ser como Mi caja No Yo pensé que iba a decir Yo pensé que iba a decir Maynor Tengo una cerveza En mi bota Y va a decir Porque ahí sale De un sol Ya quiere Atrever aceite Pero no Le vamos a poner O pongale La otra tija Porque si no Nos vamos a manchar De echar las manos No Ahí está O no Vamos a Echárselo ahorita Y lo dejas ahí Para que En su agua Ya Yo voy a detener Vamos A ver Aquí se encierra un poquito El calor Mira Mira Yo estoy sudando Sentí Ajá Yo ya no siento Ah no Porque te estoy acostumbrada Vaya que la ya Aquí tiene Pistola Tiene ¿Cómo se llama eso? Tiene pistola No de pistola No de pistola Sí me suena De De ¿Cómo se llama eso? ¿Pistola? No hombre De silicón A mí me ha tocado A mí me ha tocado Llevar los trabajos Para el colegio Ah O sea que tienes Tienes tus chivas Sí Y Freddy tiene Uno tiene una cosa Otra tiene otra cosa Para Cualquier cosa Ahí están las cosas Ajá Pongámosle Que yo tengo Pistolita Cuando necesitas Lo viene a traer Y él tiene Sacabucaba Cuando yo necesito Voy a traer No pues Chiqui Ya le está dando duro Los corazones A ella A ella le encantan Los corazones Porque está enamoradísima De mí Iba a decir ¿Verdad Chiqui? Cuando estaba enamorada Cómo me gustaba hacer detalles O sea que no estás enamorada Ya entonces Lo dejé por dos años No se me fue Se me fue el amor Se te fue la inspiración Del amor O sea que Sí Vieras que cuando ¿Cómo ya pasaban? Yo me inspiraba Para hacer detalles Mira que hasta mi mamá Me decía ¿Para qué hacía tanto de eso? Para regalarlo Para venderlo Decía yo ¿Para qué no me cacharon? Para venderlo O sea que Yo siempre decía Así ¿Para qué me cacharon? O sea yo Antes no era tan detallista Y ahora ¿Y ahora por qué Se los hace? Sabe Y ahora ya que Le está vendiendo A él Se me está yendo Mira el detallito Que te hice A ver Aquí el peluchito Que le regalé aquí Nada Ese no fue detallito No sé Para vos ¿Qué peluchito? Para mí fue un detalle grande Y el corazón Le llegó Y a la chiqui Nada No la puedo convencer Yo a la chiqui ¿Para qué? Si no le ha dicho Yo no Que Wicho No te ha dicho nada ¿De qué? Algo así Dice que no te puede convencer Y no te ha dicho nada O si ya te ha dicho No hombre Detrás de cámara Es diferente Como adelante Mira pues A veces yo no entiendo Hay gente que O sea Tienen esa curiosidad Piensan Que nosotros Somos novios ¿Qué le puedes decir A esa gente Que hay gente Que dicen que somos novios Y dicen que nosotros Ya somos novios Dicen Y todavía no Hay bastantes personas Que piensan que ya Y había una muchacha Que decía ¿Cuándo se hicieron novios? ¿Dónde está el video? Que yo no lo he visto Lo que pasa es que Eso es detrás de cámaras Eso no se puede No se puede decir No se puede decir Todavía Pásame otro papel chiqui Porque no sé Mira cómo va quedando De este lado Sí, va quedando bien calidad Entonces poco a poco Ahí la llevamos Pero ahí vamos Ahí vamos Nos peleamos En una En una olaza De cuál color va ¿De cuál color? ¿Amarillo? ¿Azul? Ajá No Con amarillo No Azul con amarillo No pues espero Que le quede bonito El regalo a Jackie Para Minor Es un detalle Que me costó un esfuerzo Ir a comprarlo también Porque Sí Me costó un esfuerzo Me costó un pisto Así soy yo A Jackie no siente el pisto ¿Va? Oye A Jackie no siente el pisto Le duele Yo no lo siento A mí me duele Me da ¿Qué va a hacer Chomo Chá? Saber Que se va a hacer Bueno pues Pero igual va a ser Una gran sorpresa Para él Y espero amigos Que les guste el video Que Jackie Está preparando El regalo Para Minor Bueno amigos Espero que Le den like Dejen sus comentarios Sus comentarios No puedo decir Porque No pueden comentar ¿Verdad? Entonces sí Vamos a dejar este video Por acá Espero que les guste Y bendiciones Para cada uno de ustedes Y hasta la próxima Adiós Nos vemos en el siguiente video